Hola, en este vídeo aprenderemos cómo desinstalar VirtualBox en Windows 11. Así que aquí tengo ventanas 11. Y aquí tengo VirtualBox. Así que simplemente puedo ir y abrir esto también. Así que aquí puedes ver y para. Desinstalar VirtualBox simplemente iría, busque y aquí escriba configuración. Así que puedes ver la aplicación configuración aquí. Haga clic y abra esto en caso de que no pueda encontrar la configuración de la búsqueda, siempre puede ir a inicio. Haga clic derecho y aquí vaya a configuración. Esto abriría el mismo menú también. Ahora ve y haz clic en aplicaciones para. La izquierda dentro de aquí. Ve y haz clic en aplicaciones y características. Una vez que esté abierto aquí puedes. Consulte la lista de todas las aplicaciones instaladas. Y simplemente ve y haz clic en buscar aplicaciones. Escriba aquí para el cuadro virtual. Aquí puedes ver que VirtualBox está aquí. Ve delante de esto aquí tú. Puede ver tres puntos. Vaya y haga clic en esto aquí dice desinstalar. Haga clic en desinstalar. Ahora dice que esta aplicación y su información relacionada serán desinstaladas. Haga clic en desinstalar. Haga clic en sí. Y el proceso de desinstalación ha comenzado. Así que espera un momento. Así que ahora puede ver que el proceso de desinstalación está completo. Y aquí puedes ver que el VirtualBox ya no está. Así que espero que al hacerlo usted será capaz de desinstalar y eliminar VirtualBox en Windows 11. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.